Yeah Van a entrar a todas las invitoses Tan loquita y no son ni las doce Tapa azul, cigarrillo cool, se fueron de bote Baby, hoy no tienes que meterle el cora Mótarle lo que te vio ese cabrón pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Reina, ¿qué se dice? Como fe, ¿qué va a hacer? Solo avise No estás buscando a que la win Que era un party que la reivindí En la cartera tiene paz por morir la gru La bebecita estaba loca por ir al club Y yo loco de total, lo seguo a lo Si te preguntas, dile que yo soy tu amigo Con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Qué peligrosa una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero después de los shows Cómo es, cómo sería Pa' meterte todo menos el cora Mótarle lo que te vese, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas hijueputa mejor, baby Tú lo ignoras Y que se joda Ando Flowsayon esta noche motivando a la hallar Un chorrito pa' la sani, mami telemoral La barretica en rolajita por si quieres volar Yo sé que te gusta mi flow, mami Tienes que aflojar Que esta noche no le evita Mamá solo hace culona y flaquita Se me volteó y no tenía tanguita Se me llante guajito, baby Ay no tienes que meterle el cora Bota el reloj que te dio este cabrón Pa' que va a mirar la hora Doble yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas hijueputa mejor, baby Tú lo ignoras Y que se joda Si te dejan que te dejan sola Si te dejan sola Pues te dejan la llame No te dejan la llame Y queé Pues te dejan la llame ¡Oh!